Para todos esos corazones enamorados les quiero dedicar al Compás del Corazón Late un corazón, déjalo latir Miente mi soñar, déjalo mentir Late un corazón, porque de verte nuevamente Miente mi soñar, porque regresas lentamente Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós Y al volver, gritará tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia Pero al fin, bajará la voz, y atarás tu ansiedad de distancia Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz Y un compás, y un compás, y un compás de amor Unirá para siempre el amor Ya verás amor Qué feliz serás Hoy es el compás Es el corazón Ya verás Ya verás Qué dulces son las horas del regreso Ya verás Qué dulces los reproches y los gastos Ya verás amor Qué felices horas al compás del corazón Y al volver Y al volver, gritará tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia Pero al fin, bajará la voz, y atarás tu ansiedad de distancia Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz Y un compás, y un compás, y un compás de amor Unirá para siempre el adiós Tentando la voz Escribete El crecimiento Escrebete Cocicida Gracias por ver el video